Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti, de hoy primero de junio, meditando Filipenses 3.14, que nuestro premio sea el cielo. Antes de continuar, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas, nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita, y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración. Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo, para que todo lo malo huya de mí. Confío mi pasado a tu misericordia, mi presente lo entrego a tu amor, mi futuro a tu providencia. Señor, entre tus manos está mi vida, Señor. Amén. Hoy nos corresponde leer un fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Serasa. Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír. Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones. Y la carta dice así. Qué dulce es vivir siempre a la sombra del Señor, allá en el sagrado claustro. Quizá yo me he vuelto demasiado indigno para descansar en aquel sacro recinto, a donde con tanto amor me llamó. Y he aquí porque el Señor, casi forzado, y a causa de mi ingratitud, me quiere alejar de Él. Que se haga su voluntad, porque todo lo que Él ordena es justo. Quiere someter a prueba extrema la fidelidad de su siervo. El Señor en perjuicio mío quiere escuchar las oraciones de todo este pueblo devoto que absolutamente, por lo que demuestra, quiere retenerme a la fuerza en medio de Él, elevando oraciones y casi haciendo violencia ante el corazón de Dios para conseguir este su intenso deseo. Me conmovieron hasta las lágrimas, pero yo me horrorizo y tiemblo ante este pensamiento, querida mía, porque temo que el Señor quiera pagarme en esta vida alguna cosa que he hecho por su amor. Reza a Jesús, reza para que el premio me lo reserve para la otra vida. Reflexión Querida familia de Paz y Bien Music, en la carta del día de hoy, primera del mes de junio, el Padre Pío le cuenta a Rafaelina su sentido, su reacción, ante un evento que le había ocurrido recientemente. Y era el pueblo entero orando por Él, por su salud. Cosa que Él, en sus propias palabras, dice que lo conmovieron hasta las lágrimas. Sin embargo, Él dice, esta gente quiere retenerme entre ellos, pidiendo por mí al Señor, que no tiene otra opción que escucharlos. Y el otro aspecto del que también habla el Padre Pío, es de no tener ningún tipo de premio o algún tipo de gloria en este mundo, sino que sea reservada para el cielo. Esto lo dice por la muestra de amor y de cariño de toda la gente que pedía por Él. Nosotros debemos observar la escena desde esta perspectiva. Aunque el mundo le estaba dando dádivas, y como quizás muchos de ustedes saben, el mundo también le dio mucho sufrimiento. Sea lo que sea que pase, Él tenía la vista puesta en el cielo, en la vida eterna. Esto es como una persona que hace una inversión a la segura. No invierte sus ahorros o sus ganancias en cualquier empresa fantasma, que lo único que hace es venderte humo. No, Él invierte sus ganancias en la patria celeste, en la seguridad del cielo. Y a eso estamos llamados todos. A tener la claridad de que en este mundo estamos de paso, de que sea lo que sea que hagamos, de que sea lo que sea que nos pase, determina nuestro camino al cielo. La invitación es poner la mirada en la patria celeste, pero no como un interés, no como si estuviéramos negociando. Recuerda que al Señor no se le puede engañar. Esto debemos hacerlo por amor, como lo hacía el Padre Pío, quien ya quería irse al cielo solo para estar con el Amado. Oremos juntos. Amado Dios, el sol despunta por oriente en una hermosa madrugada. Los primeros rayos de luz terminan con la oscuridad de la noche y el trinar alegre de las aves nos avisa que el primer día del mes de junio está aquí. Hoy quiero darte gracias por todos los beneficios que aún sin pedirte tú siempre me concedes. Gracias Señor por mi vida y por la vida de mi familia. Gracias porque a cada instante podemos sentir tu maravillosa presencia y tu amor infinito. Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro guardián, nuestro amigo más fiel. Padre bueno, hoy nos dices en tu palabra que mantengamos la vista en el premio mayor, en un cielo junto a ti, para toda la eternidad. Te doy gracias Jesús por abrir esas puertas para nosotros. Te pido que mi familia también tenga esa hambre de ti, hambre de consumirte en la sagrada Eucaristía, hambre de leerte, de conocerte, de amar. Tú sabes que siempre te pido por ello, por mis hijos, mis nietos, sobrinos, por mi esposo, por mi esposa, por todos. Hoy quiero abandonarme a ti y dejar en tus manos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros anhelos y también nuestros temores. Que seas tú Padre bueno, susurrándonos palabras de sabiduría, de amor, de paz, de verdad. Conforta nuestro corazón. Danos la fuerza y la fe necesaria para salir adelante ante cualquier dificultad. Permite que tu amor e infinita bondad sea con todas aquellas personas que están enfermas, están tristes o angustiadas y que tu intervención divina haga que la esperanza y la alegría florezca en ellos y les dé ánimo de seguir adelante. Te pido mi Dios como siempre por nuestra santa y amada iglesia católica, por el Papa Francisco, su salud mental y su salud física, por sus intenciones. Te pido mi Dios por el mundo que atraviesa en diferentes partes desastres naturales, por los conflictos internacionales, para que ya cesen. Acorta estos tiempos, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Te doy gracias porque sabemos que andando de tu mano las más grandes y hermosas bendiciones están por llegar. Gracias, mi Señor, por encontrarte conmigo y escuchar mi oración una vez más. Amén.